Sabrosa cumbia Sabrosa cumbia con el agüita de coco Que ronza el tabio y el ritmo me vuelve loco Sabrosa cumbia que viene del mar adentro Un bombo y millo maracas sus instrumentos Porque es mi cumbia el ritmo que enloquece El tropical y el que la baila se estremece Una alegría y una rocha de tambores Hoy en la playa con la luna y sus fulgores Hoy en la playa con la luna y sus fulgores Cumbia sabrosa la que bailan por aquí En el Perú, la Argentina y el Brasil Cumbia sabrosa mi cumbia colombiana La juventud y la baila reclama Porque es mi cumbia el ritmo que enloquece El tropical y el que la baila se estremece Que es alegría y la rocha de tambores Hoy en la playa con la luna y sus fulgores Sabrosa cumbia con el agüita de coco Hoy en la playa con la luna y sus fulgores Sabrosa cumbia que viene del mar adentro Un bombo y millo maracas sus instrumentos Porque es mi cumbia el ritmo que enloquece El tropical y el que la baila se estremece Es alegría y la rocha de tambores Baile en la playa con la luna y sus fulgores Baile en la playa con la luna y sus fulgores Baile en la playa con la luna y sus fulgores Baile en la playa con la luna y sus fulgores Baile en la playa